Marcar un antes y un después, sobre todo en los reflectores, más que la acción. Pero es que cuando cambias el nombre viene con algún tipo de resolución o algún tipo de ley en el cual obviamente se le puede meter otras funciones que anteriormente no tenía. Así que habrá que transparentar y si finalmente es la lucha contra la delincuencia, pero hasta ahora tampoco es que este ministro, no muy aceleradito para decir algunas cosas, es que haya dado algunos golpes. Pero ahora ha optado por esa estrategia política, ¿no? Vamos a cambiar de nombre para que se sienta que estamos haciendo cosas. Le van a cambiar el nombre al Ministerio del Interior, van a crear ese Ministerio de Infraestructura que va a asumir labores de distintas áreas y ministerios. Con un super presupuesto. Exactamente. Porque son obras públicas. Y con muchos millones y con dinero que, nuevamente, el gran problema, como le ha quedado claro hoy al país y he estado atento a las cifras, es que dinero hay. Lo que pasa es que la mala gestión y la corrupción generan esos baches por los cuales las obras quedan paralizadas o nunca terminan. A mí me da la impresión que volvemos a caer en que primero va el zapato y después va la media. Es decir, hay una serie de intenciones, ofrecimientos, anuncios, presupuestos, millones, pero lo cierto es que el problema fundamental que hay en el Perú económico es la baja productividad, la mala gestión y la corrupción. Gracias en el clavo, Mónica. La palabra más pronunciada en el mensaje, millones. Una 180 veces se pronunció esa palabra en el mensaje de la Presidenta. Otras palabras se pronunciaron igual, más de 100 veces. Lo vamos a ver en un segundo, en una nube de palabras. Pero la sensación de que muy poco contacto con el ciudadano en esta pasada que ha hecho la Presidenta hasta el Congreso y en su retorno. Ya le dijeron, perdóname, Santiago, ya le dijeron a los ministros, un momentito, la Presidenta va a avanzar sola. Mira, pues, esto es todo. ¿Cómo le quieren dar un aura especial, no? Es increíble. Bueno, van a rendir honores también al ingreso a Palacio, pero a los ministros los han detenido, que venían ahí, marcando un poco la pauta con él. No, y estaban haciendo su selfie, su TikTok, en fin, no sé. ¿Qué, amor, ¿se en Palacio? Es a manos, es a manos. Cinco horas y un minuto, no, no lo creí. Cuando hablábamos de las tres horas, seis minutos del año pasado, nadie pensó que hoy íbamos a batir un récord. Claro, es irónico lo que voy a decir, pero no sé, de repente se cumple, ¿ah? Pensará que es su último discurso. Todavía le falta uno. Pero quizá en este todavía podía hacer algunos anuncios con 24 meses por delante. El discurso del año cinco suele ser el discurso de salida. De hecho, esta es la mía, mi oportunidad. No, eso es lo que debe haber sentido, porque no se entiende realmente. Sobre todo porque no hay una oposición consolidada en el Congreso, hay algunos grupos que son de oposición al gobierno, pero la gran mayoría está con ella, como se ha visto hoy. Ahora, no hay, así como hay quórum mínimo, ¿no hay un quórum mínimo para que finalmente el mensaje cumpla con lo que la ley manda respecto de la Constitución? Hay un quórum al inicio. Al inicio, de instalación. Pero después se pueden ir. Se pasa lista y la sesión corre. A ver, pero eso está bueno. No sé si podemos fijarnos quiénes efectivamente estuvieron y luego con la misma se fueron. Porque ellos se fueron, pero yo no. Yo me quedaba acá. Ahora, te pueden decir, yo he estado en mi oficina siguiendo el discurso. También te lo pueden decir. Alguna vez han contestado. Algunos desde la playa han estado también te fueron. O puedes conectarte desde la virtualidad. Bueno, entonces no tendrían por qué haber ido a pasar lista. Habría sido finalmente una reunión virtual. O sea, que no quieran estafar a la gente. Ya mucha estafa del Congreso, ¿no? O se ve feo. O sea, que quieran estafar también con eso. Ya viene el bono, pues, Cristian. Hay que justificar el bono que llega pronto, seguramente. Pero además, impresionante. Impresionante. En realidad, la presidenta debía sentirse desairada también. Porque ni siquiera los congresistas se han quedado a escucharla. Con cinco congresistas ya se daba por bien servido. Solo 25 de 130. En realidad es una burla al país. Fuera de bromas, es una burla al país. Bueno, irán a almorzar, pues, ahora, ¿no? Supongo. Y lo peor es que le van a decir que esto ha sido magnífico, extraordinario, aplaudido por todos. La duración está, pero aquí... Los anuncios fuertes llegaron después de las tres horas. El tema de los ministerios, el tema de algunas partidas presupuestales, llegaron después de la tercera hora. Y al final una mención a la frase orden, paz y libertad, que parecía ser una alusión a qué? A una línea de gobierno, una frase decorativa más. Mirá, ya es un poco más difícil hacer elucubraciones sobre esa frase última, ¿no? Después de las 33 mil... Luego esnogan, 600 palabras. 600 palabras. Una sopa así impresionante de letras, ¿no? Mezclada con... Indigesta. Que no nos lleva realmente a esperar algo bueno. No, y seguramente se va a incomodar por la crítica, pero... Luego de este mensaje hay preocupación. Vive en otra realidad, ¿no? Vive en otra realidad. En otra realidad, una realidad que... Y por eso es que, finalmente... Necesita conectar con el país. Después le preguntan sobre respaldos, este... Después dicen, no, no le creo a las encuestas, no... No quiero saber si es así. El pueblo nos quiere, cuando vamos a un lugar nos reciben. Es... Al nivel de desconexión, ¿no? Es un nivel muy... Claro, o sea, sentirá que la han tratado con cariño en el Congreso. Claro, claro. Porque han estado tres gatos, ¿no? Sí. Y dos pericotes. Mira. No hay más pericotes. Sí, es cierto. La verdad. Me quedo corto. Me quedo corto, sí. Un par de pericotes te quedas un poco corto. Pero bueno, nuevamente, ¿no? Porque también, por ejemplo, leo algunos, ¿no? Este, ¿no? Colegas, digamos, ¿no? Vinculados a la derecha, al sector empresarial. Entonces, de alguna manera saludan que no haya habido anuncios. No sé si es que imaginaban, no sé que iban a estatizar la banca. Porque si bajo esa premisa vamos a saludar que no haya hecho ese tipo de anuncios y decir que estabilidad política y económica es lo que tenemos actualmente, bueno, la mediocridad se extiende más allá de este gobierno y prepárate para lo que viene en el 2026 respecto de los candidatos que ya lo estamos viendo con un Antauru mala que está ahí nomás de Keiko Fujimori. Es decir, si la mediocridad también va a estar del otro lado y no vamos a poder, digamos, con la certeza cuestionar un mensaje de este tipo, venimos mal y lo que se viene es mucho peor.